Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un par de tips y conceptos de la mano derecha para tocar partes rápidas como esta. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el agarre de la púa, ¿sí? Que no nos quede mucha púa afuera. Si agarramos así, vamos a ser más propensos a tocar otras cuerdas y ser más desflorijos cuando tocamos. Entonces, tratar de agarrar lo más cercano a la punta con el pulgar posible. El dedo índice tiene que estar haciendo un gancho por detrás. Puede ser completamente perpendicular o con un poco de ángulo. También está bien. Tenemos que apoyar en el puente nuestra muñeca. Puede ser tanto la muñeca como esta parte de acá colchonada. Depende de qué parte apoyemos de la muñeca. Va a ser la inclinación que tenga en este sentido nuestra púa. Y eso es muy importante a la hora de tocar. Podemos probar de las dos maneras. Y ver cuál nos queda más cómoda, ¿sí? Yo últimamente lo que estoy haciendo es agarrando la púa casi paralela con el índice, pero con el ganchito acá apenas que cruza en la punta. Y el índice como del lado que no toco con la púa. Tenemos el dedo chiquito, el dedo 4, que va a estar apoyado sobre el cuerpo de la guitarra para darnos... Y por último, la inclinación de la púa es importante. Si estamos atacando completamente rectos con respecto a la cuerda, vamos a sentir que tenemos que hacer más fuerza y que la púa se traba. Entonces, dándole un pequeño ángulo con el pulgar... Ahora, el movimiento en sí tenemos que tratar de que salga de la muñeca. Fíjense que el antebrazo lo vamos moviendo para cambiar de cuerda, digamos. Hay algunos que prefieren apoyar acá arriba y tocar solo de acá arriba. A mí me resulta incómodo. Así que lo que hago es ir moviendo el antebrazo siguiendo la cuerda en la que estoy. Si les interesa saber más sobre esta técnica y otras más, pueden entrar a mi página web para descargar el pack de técnica volumen 1 que habla sobre picking. Tiene alternado, híbrido, economy picking, salteo de cuerdas y sweep picking. Trae ejercicios, PDFs y muchas cosas más para guiarte en tu aprendizaje. También hay un montón de volúmenes más que hablan sobre teoría, otras técnicas como tapping y legato, leeks para que aprendas. Y hay un volumen cero que es para guitarristas principiantes si reciente estás incursionando en el mundo de la guitarra. Bien, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, darle like y comentar lo que quieren ver la próxima. ¡Nos vemos! ¡Gracias!